Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Tensaiouji no Akai Kouka, Seizei Jutsu, ya que ha revelado un nuevo video promocional. Y bueno pues a través de su sitio oficial se publicó el primer video promocional de este proyecto. Y bueno pues anteriormente ya se había confirmado su fecha de estreno la cual sería en el mes de enero de 2022. Seguimos con el anime original de Visual Prison, ya que han publicado un nuevo video promocional. Y bueno pues a través de su página web oficial se publicó un nuevo video promocional de este proyecto. En el video se puede escuchar su ópera intitulado Sakoku Sangrela, interpretado por la unidad Oz. Recordemos que esta serie se estrenará el próximo 8 de octubre. Seguimos con el anime de Brick Samurai Soul, ya que han revelado su primer video promocional. Y bueno pues a través de la plataforma de Netflix se publicó su primer video promocional de este proyecto. La cual está basada en una película live action. Y bueno pues recordemos que esta película tiene su estreno programado para el próximo 12 de octubre. Seguimos con la película de Tsurune, ya que al parecer tenemos su fecha de estreno. Y bueno pues a través de su página web oficial se publicó un video promocional respecto al nuevo trailer. Y bueno pues a través de su página web oficial se publicó un nuevo trailer en el cual se muestra su fecha de estreno. La cual sería en el año 2022. Seguimos con el anime de Kakou no Linosuke, ya que han publicado un nuevo video promocional. Y bueno pues a través de su página web oficial se publicó un nuevo video promocional de este proyecto. Y bueno también se publicó una imagen promocional en el anuncio. Recordemos que esta serie tiene su estreno programado para el año 2022. Seguimos con el anime de Sasaki no Miyano, ya que han revelado un nuevo video promocional. Y bueno pues a través de su página web oficial se publicó un nuevo video promocional para esta serie. La cual se estrenará en enero de 2022. Recordemos que esta es una adaptación de manga, específicamente del género yaoi. Finalizamos con el anime de Kart 5 Vanguard V3, ya que han anunciado dos nuevas temporadas. Y bueno pues a través del evento de Bushiruat, desde Head Strategy, presentación 2021 de la compañía Bushiruat. Se anunció que este anime tendrá una tercera y cuarta temporada. Recordemos que la segunda temporada apenas saldrá el 4 de octubre. Y de hecho también se reveló el video promocional de esta segunda temporada. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego.